Hola a todos y bienvenidos a Vuelto a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un revisado de un juego, en este caso sería un juego de cine que se llama Battle for Bra, que la verdad pues he visto que está siendo muy criticado, o sea veo que casi todos ponen que no ha recomendado, no ha recomendado, no ha recomendado, de hecho este tipo dice que si le gusta, si quiere jugar juegos de, mmm creo que era más cerca, bien bien, el punto es que casi todos le están poniendo que no ha recomendado el juego y tal, este, dios, 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 dios. Ok, ok, esto le tengo que bajar un poquito el volumen, mmm, si pero yo lo estoy jugando y la verdad es que me gustó porque, no sé, pesa 20 megas, es para cualquier plataforma, también se puede jugar en el móvil y tal, y no sé, es que me gusta, este, el juego trata, más que nada, en que tú puedes hacer tales movimientos, antes de que se acabe el tiempo para invocar a, este, guerreros que luchan contra estos otros guerreros, estos son los suyos, y tal. Yo podría poner el trailer, lo que pasa es que no sé si me vaya a dar algún problema de copyright, así que lo voy a saltar o le voy a quitar el volumen a algunas partes. También cada vez que haces un movimiento, va apareciendo, pues lo que haces invocante. No sé, a mí la verdad me gustó, o sea, es un juego bastante pequeño, que no requiere muchos recursos, pesa muy poco y tal. O sea, es para cualquier ordenador prácticamente, y también es para cualquier sistema operativo, o sea, es para Mac, es para Windows, y es para Linux y tal. Y pues, nada, prácticamente eso sería todo, lo que se puede dejar en la descripción en el link de, de descarga. Antes que nada, tienen que tener instalado este Steam, si no, no se va a funcionar, así que, instalen Steam, y después pueden instalar este juego, que también es gratis. Otro de los pros que tiene. Ya pues, si les gusta, este, pongan su, su análisis, y, ajá, si pongan su análisis, y ya, si creen que no es recomendado, pues pónganlo, pero, a mí sí me gusta, y tal. Bien, esto sería todo, y nos vemos en el siguiente gameplay revisado o noticia, hasta la próxima, adiós.